El viento de alguna otra parte Es un río que no se detiene El avivamiento en casa se prohíbe Libertad es un río que no se detiene jamás En la iglesia donde yo di los primeros pasos Primero como niño, luego como adolescente Yo me crié con la idea que Dios me amaba Conforme al comportamiento que yo tenía Yo he hablado mucho respecto a esto No porque quiera crear la apología De no importa cómo te comportes Sino porque es más grave el tener miedo a Dios Que el verdadero temor del Señor Que uno debiera tener Es más grave estar en iglesia por miedo Porque tarde o temprano uno rompe ese miedo No le importa, es como un hijo Que lo creamos únicamente a través del rigor Le decimos si comes fuera de hora Te voy a castigar Si enciendes el iPad O usas la computadora fuera de lo que yo te digo Te voy a dar una paliza Ese chico al principio va a obedecer por miedo Al golpe, a la paliza, a la reprimenda Y después va a buscar la manera de evitar La paliza, la reprimenda o la penitencia Porque siempre que eduquemos a alguien con miedo Echa la ley, echa la trampa Echa la ley, echa la forma de saltar la barda Y hacer lo que yo quiera sin que mis padres me descubran En cambio cuando enseñamos a través del amor Es diferente Que alguien diga No quiero desobedecer a mamá Porque no le quiero romper el corazón A diferencia de ¿Qué sabe la vieja? Ni se entera lo que yo estoy haciendo Eso mismo pasa en el ámbito espiritual Con las personas a las cuales Desde el púlpito se les enseña a la gente A tener terror Cuidado que te estamos observando Y si te descubrimos te vamos a echar de la iglesia Entonces tú puedes tener una máscara por un tiempo Hasta que un día te cansas Y dices yo soy así Y terminas yéndote de la iglesia O sintiéndote un hipócrita Lo que es peor Y yo me creé con esa sensación Que Dios me amaba Más si yo era más santo Si yo era menos santo Dios me amaba menos Si yo era santo Tenía asegurado el cielo Si yo cometí un error Dios me borraba del libro de la vida Que yo se los he contado muchas veces Esa era la información que yo recibí en mi cabeza Y aunque mi corazón Mi espíritu Me decía otra cosa La mente entró en colisión Con el espíritu La mente mía me decía No, Dios no te ama Si no haces las cosas bien Dios no te ama ¿Por qué es grave? Porque cuando sentimos Que Dios nos deja de amar Dejamos de orar Dejamos de buscar al Señor Decimos ¿Cómo voy a orar? No tengo cara para orar ¿Cómo le voy a pedir al Señor algo? Con todo lo que yo le falle Dios ni me quiere ver Y eso es un cambio de mente De paradigma Que tiene que ocurrir en nosotros Porque de otro modo Nuestra vida espiritual Va a estar condicionada Por nuestro comportamiento Y nuestro comportamiento Siempre va a dejar Mucho que desear Porque vamos creciendo Conforme a la estatura De la plenitud de Cristo Y como un niño Que va creciendo Vamos metiendo la pata Aún aquel que dice Yo hasta donde pienso No tengo pecado Tu abuela Ya estás pecando Por hipócrita O por falsa modestia Uno siempre está pecando De alguna forma Pero la mente Es una fuerza Que influye en nuestra vida La Biblia dice Proverbios 23, 7 Una frase magnífica Que define nuestro paso Por la vida Dice Tal como el hombre piensa Cuando hablo de hombre No hablo de género Está hablando de hombre y mujer Tal como el ser humano piensa Así es su corazón O sea No importa cuántos encuentros Tengas con el Señor Tu manera de pensar Va a determinar Cómo será el resto de tu vida La forma en que piensas Va a determinar Si vas a tener dinero O no vas a tener dinero No tiene que ver Con posibilidades laborales Ni con talento Tu manera de pensar Te pondrá delante De los grandes O vivirás delante De los miserables La palabra dice Que tu manera de pensar Va a ser que tengas Una relación con Dios Directa Fluida O una relación fría Y apática Tu manera de ver la vida De pensar Y no podemos pedirle al Señor Que instantáneamente Nos cambie la mente De eso quiero hablar ahora Porque eso es una de las falacias Más grandes que hemos tenido Es decir Bueno Dios me va a cambiar la mente Y la mente es una tarea Que nosotros tenemos que incorporar Como un ejercicio Para que cambie Es una de las verdades Más importantes de la Biblia Que Dios tiene Que ayudarnos A cambiar la mente Pero nosotros tenemos Que hacer nuestra parte La Biblia dice Que tenemos que renovar la mente Y eso es un proceso difícil Cambiar la manera de pensar Cambiar la mente Y la palabra Pablo le escribe a Roma A la iglesia de Roma Y dice No se conformen A este siglo O esta temporada O este tiempo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestra mente Para que comprueben Cuál es la voluntad De Dios agradable Y perfecta Transformados El entendimiento Y de la palabra griega Transformados Deriva nuestra palabra española Metamorfosis Que es el proceso Por el cual un gusano Teje un capullo Del cual luego sale una mariposa Entonces yo Comprendo Por una cuestión transitiva Que si uno quiere transformarse De alguien reptante De un gusano A alguien que puede volar Tienes que cambiar la mente Primero Transformar la mente Si quieres volar Tienes que transformar la mente Porque Dios te puede dar Mucho más dinero Y seguir siendo miserable Como gente que tiene Tanto dinero en el banco Pero no descansa Se muere estresado Con paros cardíacos Con arritmias Porque no puede disfrutar Entonces rico No es el que más tiene Sino el que menos necesita Decía Facundo Cabral Un gran cantante argentino Rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Y cuando tú aprendes A viajar liviano Dices No tengo todo lo que quiero Pero aprendí a contentarme Con todo lo que tengo No es mucho Pero es lo que Dios Me dio para ser feliz A partir de ahí Cambias tu mente Y empiezas a construir La felicidad Porque de la abundancia Del corazón ¿Qué habla? De lo que hay adentro Siempre habla la boca Lucas 6, 45 Y el corazón Para los hebreos Era la torre de control La cabina de mando El corazón es la mente No es que el corazón piensa El corazón late Es una bomba Que bombea justamente Sangre a todo el cuerpo Pero uno piensa Con la mente Lo que pienses De ti mismo Determina Cómo vas a pensar Acerca de los demás Siempre aclaro esto E insisto No te amas a ti mismo Dice el Señor No puedes amar a otros No tienes la capacidad De amar Si no te gustas Si no estás contento Contigo mismo Ya venimos de una cultura Tal vez a un gringo A otra A un australiano Le hace falta Que le bajen un poco El copete A nosotros Ni copete tenemos Primero hay que descubrirlo Para poder levantarlo ¿No? Entonces yo lo que quiero hacer Es no elevarte la estima Sanarla La estima saludable Ninguno tenga más alto concepto De sí mismo Del que deba tener La Biblia no dice Ninguno debe tener estima Ni concepto No Del que deba tener No te creas Ni el tapón del océano Ni te creas una cucaracha Porque si te creas Una cucaracha No vas a lograr nada Y si te creas El tapón del océano Vas a estar hiriendo A todo el mundo Tienes que decir Este Esta soy yo Con mis defectos Con mis virtudes Y ese pensamiento sano Te permite Predicar Ministrar Emprender una compañía Emprender una pareja Porque ¿Qué ama Una mujer de un hombre? O un hombre de una mujer Y esto va para los solteros La seguridad Tú puedes ser ridículo Puedes ser feo Pero estás seguro Que feo que soy Y estoy seguro que lo soy Y la chica dice ¿Tienes algo? Y al lado está el rubio Inseguro así Diciendo Y no lo mira nadie Porque la inseguridad Se huele La forma de pararse De alguien Habla de inseguridad La forma de hablar La forma de saludar ¿Te han saludado alguna vez Como un pescado muerto Que has agarrado la mano así Y dices Es un pejerrey recién sacado? Hay gente insegura Pero qué lindo Cuando alguien te aprieta Así te dice Dios te bendiga Y te mira a los ojos Y hace contacto visual Está seguro Esa seguridad Atrae Subyuga Seduce En el mejor de los sentidos La palabra dice Tú tienes que cambiar La mente Primero para pararte Quién eres en el Señor Ahora Recordemos esto Que no es un tema menor Somos tripartitos Dice la palabra Esta es una de las verdades Más fundacionales Que puedes aprender En el Evangelio Aunque la hayas leído Mil veces Pablo le escribe A la iglesia de Tesalónica Y le dice Y el mismo Dios Te santifique por completo Todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo O sea Todos nosotros Somos conscientes Desde que nacemos Que tenemos un cuerpo Desde que somos bebés Nos estamos tocando El dedo, el pie Hasta cuando crecemos Ya no llegamos más Al dedo, el pie Pero nos tocamos El dedo de la mano Sabemos si somos Varón Hembra Altos Petizo Gordo Flaco Todos sabemos eso Y si yo pongo la mano Sobre tu hombro Sabes que te toqué Yo puedo llegar a tu cuerpo Tú puedes llegar al mío Me das la mano Y nos tocamos el cuerpo Tenemos contacto físico Todo el mundo está consciente De su cuerpo Del alma también Porque Vemos una película Lacrimógena Y lloramos A través de las palabras De un predicador Nos pueden hacer llorar O reír La risa Las emociones El llanto Proviene del alma Entonces es fácil saber Que uno tiene un cuerpo Y un alma Porque constantemente Estamos en contacto Con ellos Ay, me rompió el alma Me decimos Dije el alma No dije otra cosa Porque después me dicen Que digo insultos mexicanos Me rompió el alma Me partió el alma Ustedes vienen a los cursos De español Yo estoy viniendo A los cursos De chilango Si haces un inventario Si haces un inventario mental Tu cuerpo Te dice lo que sientes Si estás cansado Luchando con un resfriado Si te duele la cabeza ¿Qué te proporciona esa información? El cuerpo El cerebro Te dice Me duele Me está apretando el zapato Si te aprietas el zapato Y tienes un callo Eso va directo Al cerebro Y el cerebro Dispara todo el cuerpo Un malestar Y tienes cara De zapato ajustado También puedes revisar tu alma Y saber cómo te sientes Es fácil saber Si estás herido Si estás triste Angustiado Agotado Enojado Deprimido Enamorado Pero por ningún motivo O ningún canal Ni motivo ni canal Puedes acceder a tu espíritu Por un camino natural Y saber cómo está tu espíritu Tú no sabes cómo está tu espíritu No hay forma de saber Si quieres ver Voy a ponértelo así Para ser bien claro Si quieres ver cómo está tu cuerpo Tú echas un vistazo al espejo Pero si quieres ver Cómo luce tu espíritu Tienes que ver la palabra Y creer por fe Lo que dice De ti Y la palabra dice Eres real sacerdocio Linaje escogido por Dios No te dice Conforme te sientas No dice Si hay mañana Que estás deprimido Dejaste de ser real sacerdocio Eres un hombre del Evangelio Dice Tú eres real sacerdocio Insisto Quiero ver cómo luzco Me miro al espejo Si quiero ver cómo luzco En el espíritu En la carne Perdón En el cuerpo Si quiero ver cómo luzco En el alma Bueno Puedo hacer un balance De mis sentimientos De mis enojos De mi carácter Pero para saber cómo luzco En el espíritu Tú cómo me ve Dios Tengo que leer la palabra Y creer por fe Lo que la palabra dice Que yo soy ¿Hasta ahí? ¿Soy claro? Bueno La mente Es como una compuerta Para el espíritu La mente puede Liberar O obstruir El paso Del poder de Dios En tu vida Todo pasa por la mente Si la mente Y el alma Oigan esto Yo sé que parece un trabalengua Pero présteme la atención Si la mente Y el alma Se ponen de acuerdo Y se unen Contra el espíritu No vas a recibir Nunca nada Vas a decir Yo soy un frío Yo soy apático Yo soy lo más carnal Que puede haber en esta iglesia ¿Por qué? Porque todo lo pasa Por la mente Y el alma Mi papá Era una de esas personas Decía Yo soy alemán Porque era de origen alemán Entonces decía Yo soy alemán Yo no siento nada Y aparte Yo no tengo estudio Entonces él Controlaba al espíritu santo Por lo que él pensaba Razonaba Y lo que sentía Él nunca fue a ver La palabra de Dios A ver qué Dios decía De Federico Él Medía a Dios Por lo que él sentía Y eso es un error Porque cuánta gente Ora mucho Y su corazón Y su mente No se ha transformado La mente Es la que se tiene Que ir transformando Entonces si tú Pones la mente Y el alma De acuerdo con el espíritu Ahí libera El poder de Dios En tu vida Pablo le dice A la F Eso le dice Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De la gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Porque Oigan esto Que es un detalle No menor Por gracia Soy salvo O sea porque a Dios Él antojó Mandar a su hijo Sin que te lo merezcas Eres salvo Hasta ahí lo entendemos todos Tú ni yo Pagamos nada Por la salvación ¿Correcto? ¿Correcto? No pagamos nada Por la salvación Es la gracia de Dios La que nos salvó Porque por gracia Eres salvo Y acá se nos escapa Porque este es un pasaje Muy familiar Pero poderoso Y mucha gente cree Que ya sabe Lo que dice Pero no lo leen Pero no lo leen detenidamente Y no se agarra En el beneficio Completo De lo que Pablo Le dice a Éfeso Le dice Soy salvo Por gracia Por gracia Soy salvos Por medio De la fe ¿Pueden gritar ¿Pueden gritar conmigo De la fe? Para que no se lo olviden nunca Y esto no es de ustedes Es un don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe O sea Fuiste salvo Por gracia Pero lo tienes que creer A través de la fe La gracia sola No te salva La fe sola No te salva Es una combinación De ambas Usted dice ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Quiero que me dejes avanzar La gracia Es algo que Dios derrama Para toda la humanidad Y la gracia No es algo que cuando Te viene al corazón Dice Me entró la gracia Lo tienes que creer por fe Una vez yo le conté Del sodio Y del cloruro Que lo aprendí en química Que son dos elementos Por separado Venenosos Si tomas sodio Te mueres Y si tomas cloruro Te mueres Pero si los mezclas Obtienes algo indispensable Que es la sal de mesa La sal que utilizamos Para salar Nuestras comidas La gracia Sin la fe No salva a nadie La gracia sola Es venenosa Haz tu vida Es lo que quieras Entonces uno va Y dice No, me caí de la gracia ¿Cómo que te caíste De la gracia? Como si la gracia Fuera un edificio Y te caíste de la gracia Caí de la gracia No existe la frase Caerse de la gracia En términos técnicos Uno por gracia Es salvo Y lo tiene que creer Por fe La fe sola Sin gracia No sirve ¿Cuánta gente dice Yo tengo fe Lo último que hay que perder Es la fe Y uno le dice ¿La fe en qué? No sé La fe ¿En qué? La fe en las cosas La fe en sí misma Es como subirse A un tanque de gasolina Y pensar que te va a llevar A alguna parte Decir Estoy montado arriba De la fe Sí, pero la fe Necesita un carro Y el carro El vehículo En esta ocasión Es creer que Por fe De que yo fui salvo Por gracia Esa combinación Hace que tu mundo espiritual De pronto Se vuelva más tangible Miren Cuando el ejército de Siria Rodeó a Eliseo Y Eisi Que era su siervo Hispano Dice que era Que tenía raíces Mexicanas Muy fuerte Me dijeron Ni sabe si va a hablar Bien o mal Pero él se hace Le hebra por las dudas Y Eisi se asustó Porque dice Nos van a matar Un ejército sirio Presten atención A lo que les voy a contar Un ejército Que rodea Al pobre Eliseo Y el siervo Dice No lo salva a nadie Entonces Él le dijo Eliseo Al siervo No tengas miedo Porque más son Los que están con nosotros Que los que están con ellos Eso se lo dice Eliseo A Eisi La Biblia no dice Que Eliseo Haya estado viendo algo Que Eliseo estaba en éxtasis No temas Porque yo estoy mirando Algo No Eliseo como por fe Naturalmente Dice Tranquilo Más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y después dice Te ruego Jehová Que le abras los ojos A este sonso Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos Al criado salvadoreño Dice Porque estaba No estaba errado Ahora Perdón Y aquí Que 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 el monte Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego Alrededor de Eliseo Ahora La verdad física Y la verdad espiritual No coincide Comprende Los ángeles No llegaron Cuando Gacy Los vio O cuando Gacy Los sintió Solo que Gacy No estaba consciente No estaba consciente De ellos Si Gacy No estaba consciente Estaba muerto de miedo No fue hasta que su amo Dijo Ábrele los ojos A este Para que vea Que él empieza A ver los ángeles Ahora Eliseo No los está viendo Está creyendo ¿Quién es más espiritual De los dos? ¿Quién va a ir Por las iglesias Después a contar El testimonio De que vio ángeles? Posiblemente Gacy Tenemos hoy Al predicador Gacy Que nos va a contar De su libro Best seller Número uno En venta Del New York Times Como vi los ángeles Rodeando a los sirios Pase pastor Gacy Aleluya Yo estaba Cuerto de miedo Mas el Espíritu Santo En un momento Abrió mis ojos Parece que este Es el espiritual Y el otro El que dijo Abrir los ojos Este para que vea El otro creía Sin ver Más bienaventurado Es aquel que creyó Sin tener que ver Que no es necesario Que se le abran los ojos Entonces Lleva esta verdad Espiritual a todo La palabra dice Que uno cree Por la fe Por la fe Que somos salvos Por gracia Es la fe Lo que activa Lo sobrenatural Nuestra vida Lo que abre Nuestros ojos A mí me tocó Una sola vez Una sola vez Ver Que los ángeles Estaban conmigo La gran mayoría De las veces Yo tuve que creerlo Por la fe Creerlo por la fe Y la fe Activa Lo sobrenatural En todo sentido Los milagros Son sobrenaturales ¿No? Pero el miedo También es algo Que viene Sobrenaturalmente De parte del enemigo Lo que abre la puerta A la seguridad A la tranquilidad Que estás en las manos De Dios O lo que abre la puerta Al miedo Es la fe En lo que la enfoques Si tú tienes fe Que te vas a enfermar Te vas a enfermar Si tienes fe En que te va a ir mal Te va a ir mal Es como la gente Que te dice algo Y dice Ore por mí Cuando termina de orar No se sanó Dice Yo sabía que no me iba a sanar Con esa fe No te ibas a sanar La fe Puedes activar Una cosa O la otra Entonces Te subes a un avión Y tienes fe De que se va a caer Se va a caer Se va a caer La primera turbulencia Te agarra un pánico Pero si dices No, no se va a caer Porque yo tengo Un propósito Que cumplir Esa fe Que activaba el miedo Ahora activa Lo positivo en tu vida Todo se cree por fe Y así es la salvación No, no Cristo me salvó Y yo Dios sabía Que yo iba a cometer pecados Dios sabía Que yo tenía errores Dios sabía Que yo tenía Esta mente maquiavélica Retorcida Entonces Si Dios sabía Y dice que murió Por mí en la cruz del calamario Yo tengo que creerlo Por la fe Voy a orar Voy a arrepentirme Voy a tratar de vivir Para agradarle a él Pero eso no significa De que la perdí La salvación Porque eso es una cuestión De mala fe De utilizar la fe Para el lado negativo Estoy muy complicado O me explico bien Si lo creo Si lo ordeno a la mente A creer Porque digo Por la fe voy a creer No importa lo que sienta mi alma O lo que sienta mi espíritu Aparte te voy a contar Un chisme santo A ver Que a veces se nos olvida Hemos sobreestimado Hemos sobreestimado A Satanás Y hemos dicho No el diablo Está sobre mí Y ahora sabe Que yo me voy a comprar La casa Y por eso el diablo Anoche fue Y le habló Al de bienes raíces Y el diablo Hizo que me ve Como si el diablo No tuviera otra cosa Que hacer Que complicarte La casa a vos Y yo no digo Que no pueda haber trabas Que no tendremos aflicción En este mundo Tal como el Señor Lo prometió Pero cada vez que La Biblia habla del diablo Dice por ejemplo Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros ¿Qué dice la palabra? Que no puedes pedirle A Dios que reprenda Al diablo por ti El diablo huye de ti No dice que huye de Dios De Dios ya huyó Dios ya lo venció Cristo ya lo venció En la cruz Ahora te dice Y ahora huye de ti No está sobre ti Él huye de ti Tú no le tienes miedo Al diablo Él te tiene temor Él te tiene miedo Porque tiene esa autoridad Delegada del Espíritu Alguien tiene que creerlo Y decirme Amén Aleluya Entonces Esto es El mundo espiritual Entender Bueno a ver Cristo vino a la cruz Terminó su obra Dijo Consumadores Y cuando pegó ese grito Ese rugido de león Dijo A partir de ahora La autoridad Es dada a mi pueblo A mis hijos A la iglesia Y dice Resistir al diablo Le dice a los discípulos Id Y echad fuera A los demonios No le dice Pero mira que si hay muchos Y si son legiones Tengan cuidado Id Y echad fuera A los demonios Sanen toda Enfermedad Ordena que lo usen Esto lo dijo el Señor Y yendo Prediquen diciendo El reino De los cielos Se acercó De gracia Recibiste Da de gracia Que le agregamos aquí Lo que leímos hoy Que lo recibimos de gracia Y lo creemos por la fe No lo crees Te pierdes el poder Por más gracia que tenga Él no dijo Oren por los enfermos Él dijo Sanen los enfermos Es una diferencia sutil Pero ese es el secreto Y tú dices Y como yo sé Como Ayúdame a creer Dante Que tengo esa autoridad Bueno yo no puedo Pero el Señor si dijo Yo soy la vida La vid Y vosotros los pámpanos Yo soy la ramificación De la uva La parra Y ustedes son La uvita Los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada podés hacer Entonces Sin Jesús Sin la gracia Tú eres un don nadie De mi propia cuenta Yo no puedo sanar un mosquito Por mi propia cuenta Pero cuando tu espíritu Nace de nuevo Dios pone su poder En tu interior Y no tienes que orar Cada vez que necesitas Usar ese poder Es como yo sé Que tengo la autoridad Que lloro poco Y mirá el carácter podrido Que tengo Y mirá como soy Es gracia No te lo merecías Sí pero yo vengo De una familia terrible Nosotros somos terribles Por acá al lado Tengo narcotraficante Por allá tengo Borracho Por el otro Por donde busca No tengo Ya sé cabezón Es gracia Sí pero por más gracia Que me dé Yo no sirvo Pero es por fe Tenés que creer Que la gracia Te alcanzó Creer en fe Que esa autoridad Está sobre ti Está conmigo Sí o no Resistid al diablo Y él huirá De vosotros Entonces el Señor dice Yo no olvidaré mi pacto Ni mudaré Lo que salió de mis labios Salmo 89 34 La gente contrata Abogados Para deshacer convenios Pero Dios nunca Quebranta su palabra Pedro traiciona al Señor Lo niega tres veces Pero luego le dice A alguien A un enfermo Míranos El hombre Fija en él La mirada Esperando recibir algo Él dice No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy Levántate y anda Miren que autoridad Que pasó en Pedro Si hace unos días Estaba negando Tres veces Y maldiciendo al Señor Como que ahora dice Lo que tengo Te doy ¿En cuánto tiempo Se consagró el tipo? ¿A qué montaña Se fue a orar? ¿Qué retiro espiritual? ¿Qué congreso profético Asistió? ¿Qué burro lo ungió? ¿Cómo puede ser que hace Unos días Estás negando al Señor? Y ahora dice Lo que tengo Te doy La oración de la fe Más magnífica Que puedo encontrar En la nueva dispensación De la gracia No encontrarás Otra oración Como la de Pedro Sencilla Directa Pragmática Incisiva Puntual Lo que tengo Te doy Levántate Te lo doy No se pone a orar No se pone a ayunar Lo que tengo ¿Qué seguridad Tiene Pedro ahora? La llenura Del Espíritu Santo Que antes no la tenía Entonces ¿Qué le da Al Espíritu Santo? Transforma a Él Con la misma autoridad Que tiene Jesús Separado de mí Nada puedes hacer Pero conmigo La misma autoridad El poder De la resurrección Opera en ti Y opera en mí Y si tú dices Pero no sé Si opera en mí Vuelvo al inicio Del mensaje Porque crees Que cuando te sientes Pecador El poder se va Y cuando te sientes Santo El poder regresa No es así No es errático La autoridad Que es puesta Sobre ti Es puesta Sobre ti De hecho No tenemos el tiempo Para ir más profundo Pero se los debo Para otro mensaje Irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Irrevocables Lo que Dios te da Es irrevocable ¿Cómo puede ser Que a veces Conocemos Hombres o mujeres De Dios Con un carácter Putrefacto Con unos problemas Personales Terribles Y Dios los usa Increíblemente Tú dices Y debe ser Que el tipo Es muy espiritual No Debe ser Que el tipo Entendió Que separado de Cristo Nada puede hacer Pero con Cristo Toda la autoridad Delegada No se cambia Más Es irrevocable Alguien tiene Que creer Esta palabra Y decirme Amén ¿Cuántos dicen Amén? Libertad Es un río Que no se detendrá Jamás Amén Amén